Es la caja más importante en ese sentido en el país y lo que se está haciendo es vender la plancheta de cada 100 dólares de esos bonos a 25 dólares. Pero los empresarios, el sistema financiero que es quien lo va a comprar, el ministro de Economía se reunió con los compradores un día antes de sacar el decreto. Pagan esos 25 dólares en pesos, por lo cual el C se queda en pesos, los dólares son directamente privados, que los jugarán en los mercados y el fondo de jubilados desaparece directamente. Más allá que este fondo de garantía y sustentabilidad que fue creado en el 2007, nunca ninguna administración lo usó para lo que dice su ley reglamentaria, que establece que el único destino que puede tener el fondo es cubrir los desfasajes o las pérdidas de poder adquisitivo de los beneficios. Cosa que se vino dando en muchos momentos y ahora más que nunca y sin embargo no se usó a tal efecto, sino que se usó para financiar algunas otras cuentas del Estado. Eugenio, y ahí en ese caso entra algo grave, porque si evidentemente no está destinado para lo que ha sido, ¿entra la figura de malversación de fondos públicos en este sentido y al mismo tiempo también a la falta de deberes de funcionarios públicos para quienes han autorizado esta criminalidad? ¿Podríamos denominarla de esa forma? Sí, bueno, nosotros estamos viendo todas las responsabilidades penales, las que usted señala correctamente y el tema de la información privilegiada, ¿no? Porque un día antes los compradores negociaban sus precios con el ministro y el decreto lo conocimos 24 horas de cuenta. En cualquier parte del mundo esto está penado por la ley, esto está penado por la ley, es cárcel directamente para aquel funcionario público que da algunos indicios de lo que tiene que ver en la baja de algunos papeles para, digamos, poder comprarlo a la baja y después que tengan su valor. Lo hemos visto en varias series de televisión. O sea, básicamente el pueblo de la nación argentina sabe perfectamente de lo que estamos hablando y la justicia evidentemente también, pero ¿qué pasa, Eugenio? Bueno, mire, el problema, y nosotros tenemos una larga experiencia porque hemos hecho muchos amparos colectivos con transés y muchas denuncias penales, es que tienen sus tiempos vaticanos la justicia en Argentina. Exactamente. Mientras nosotros todo esto lo vamos a hacer y todas las presentaciones, las presentaciones, pero cuando se decidan el fondo está liquidado, ¿no? Así que esperemos que la sociedad reaccione frente a esto y que, bueno, se haga eco todo el mundo porque no solo es un problema de los actuales jubilados, para simplificarlo es, los actuales jubilados quedan ganando la miseria que cobran actualmente. Y los nuevos, ahora entran 800.000 más, quedan sometidos a la misma miseria. Porque acá el problema del sistema es el financiamiento. El financiamiento, hoy tenemos la relación trabajador-activo jubilado de uno a uno, no pasa en ninguna parte del mundo esto, tenemos 50% de trabajo en negro, y de los impuestos el único que pone plata es el IVA, que es el más regresivo, que más afecta a los pobres y a los pobres jubilados. Por lo cual, si no se debate esto y si no se cambia esto, realmente lo que hacemos es ver cómo se extingue un sistema previsional y se lo va convirtiendo, hoy prácticamente a mi criterio ya lo es, en un gran programa de subsidios por edad. Exactamente, lamentablemente estamos llegando a eso. Eugenio, la última pregunta que le quiero hacer, en realidad es una pregunta, pero también es un llamado a la reflexión, porque estamos viendo en Francia lo que está ocurriendo con la reforma previsional que tiene pensada por decreto o que ya lo aplicó por decreto el presidente Emmanuel Macron, estamos viendo la situación de la justicia en Israel, donde se decidió ir para atrás para evitar una guerra civil. Yo no soy pro marchas, yo no soy pro, digamos, protestas, pero el pueblo de la nación argentina es un pueblo muy tranquilo, muy manso y tranquilo, porque el político tiene padres que es jubilado, sabe que le afecta directamente esta cuestión. ¿Por qué nadie hace nada? Y le pregunto, ¿hace falta hacer una movilización nuevamente masiva en la República Argentina para que quienes hoy están gobernando se den cuenta que están haciendo las cosas mal? Mira, hay un tema muy interesante que plantea usted. Acá pasa exactamente al revés de lo que ocurre en Francia. En Francia, los que se movilizan, porque van a aumentar dos años la edad jubilatoria en el 2030, es decir, de 62 a 64 años, es todo el pueblo francés, es decir, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque la jubilación es un puerto deseado, es decir, la gente se quiere jubilar lo antes posible para poder hacer otras cosas, para poder viajar, para poder disfrutar. Acá es un puerto no deseado, es decir, si alguien se va a jubilar, sabe que tiene que salir a buscar trabajo al otro día que se jubiló, el trabajo que va a conseguir, va a ser trabajo negro, riesgoso, venoso, va a seguir siendo explotado, porque vemos que la tasa de sustitución es del 50%, es decir, si usted gana 100 en actividad, al otro día que se jubiló, va a cobrar 50. Y en el mejor de los casos, porque si tiene aportes autónomos y demás, va a la mínima actual de 58.500 pesos. Y con eso no se cubre el 25% de las canastas necesarias básicas. Exactamente. Eugenio, siempre muy claro, siempre muy gentil, nosotros queremos agradecerle mucho, por supuesto, y tomar un contacto más adelante para saber cómo evoluciona esta cuestión, porque en realidad tenemos que decirle la verdad a la gente lo que está ocurriendo, no tenemos que ocultar más las situaciones y tratar de ver si alguien en este bendito país puede hacer algo, no solamente por nuestros jubilados, sino por nuestros intereses, que es lo que siempre hipotecan, y nuestro futuro. Todos tienen un viejo adentro, en algunos ya nos afloró acetilio. Exactamente. Eugenio, es usted muy amable, le enviamos un abrazo enorme. Muy bien, gracias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad con esta realidad de la República Argentina que parece que no se puede cambiar.